Ya chan kichu pitah kanki Ayin gwarmi kuna kakurha Ayin jarikuna kakurha Patun suyukuna kakurha Echa yuyaspaha Koyakungi Mim kainikita Ya chani iripuneikita Mananati nicho tihraichita Hawazba chayipuncha ota Hawazba chayipuncha ota Hawazba kiyaripuncha Mim a España jamanta Jukduta Para piripu kuchka Para piripu kuchka Uno de los problemas nuestros en nuestra América En Perú es justamente eso El... La grave desastre ambiental Que estamos sufriendo Entonces, que tiene que ver con la vida Tiene que ver con la conservación del territorio Y la conservación de nuestra cultura Tal como había mencionado Estamos siendo agredidos en todo Creo que acá también va De una u otra manera Una lucha, por ejemplo Mayor me hacía recordar Las empresas que salen de estos hermosos países Porque acá sí cumplen los impuestos Acá sí cumplen, no contaminan No hace ningún daño Pero cuando salen a otro territorio A otro país Hacen desastres Hacen desastres Entonces La ONU Bueno, para nosotros es de pantalla Pero hay que aprovecharlo Porque de sus mismas palabras Dicen Se defienden los derechos humanos A nivel mundial, ¿verdad? Porque no dice En este territorio nomás Lo dice a nivel mundial Entonces En base a eso El poder legislativo El poder de senadores, diputados Junto con los peruanos Junto con las peruanas Junto con todo lo que desean Presentar una propuesta de ley O yo creo que ya lo han hecho Y no ha sido aprobada No sé en qué país Es Así como acá tienen sus estrictas Sentencias, normas Entonces Si Por ejemplo Repsol Un ejemplo ¿Ya? Va y destruye allá Entonces Pues que sea Del país De donde ha salido Si han comprobado Que ha contaminado el agua Que ha destruido Que han Se ha visto que los hijos Tienen plomo en la sangre Todo eso Que pague pues Que tenga su sanción ejemplar ¿No? Y eso tiene que ver Con toda la articulación De alguien Se con usted ¿Cómo hace? Que puede ser Que es Que es Que es Que no podemos hablar, nos gustaría también llegar a este punto, como está en Baleares, de poder hablarnos en nuestro idioma. Hemos logrado que se presente una propuesta de ley, por ejemplo, de que en las escuelas sean también los profesores y las profesoras bilingües, o sea, de su propia lengua. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!